La obra se llama Tiresias Primer movimiento, un enviado de las latitudes La tierra ha figurado un árbol, mitad lejano, mitad nosotros Un enviado de las latitudes, cuyo ojo iluminado encierra futurosidades Manos sin vacilación, incandescente, boca inválida Un enviado de las oscuridades, tanto más oscuras, más tenues Tanto más profundas, más ascendentes, noche igual sol Un enviado de las luces, cuyo rostro se inflama cíclicamente Árbol constante, verídico Un enviado de las luces, cuyo rostro se inflama cíclicamente Un enviado de las luces, cuyo rostro se inflama cíclicamente Un enviado de las luces, cuyo rostro se inflama cíclicamente Un enviado de las luces, cuyo rostro se inflama aquí Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias